Este es el diseño musical de un líder contemporáneo, la nueva experiencia en ahora. En esta vida solo existen tres virtudes, que es el amor, el cariño y el afecto. Si tú lo tienes, puedes ser muy feliz, si tú lo tienes, puedes ser muy feliz. Amor, 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 el amor, el amor nace, amor, 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 el amor, el amor crece. Amor, 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 el amor, el amor nace, amor, 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 el amor crece. Amor, 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 el 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 amor, Amore, amore, amore al amor Amore, amore, amore al amor No es solo un minuto, no es solo un segundo Porque dura toda una eternidad No es solo un minuto, no es solo un segundo Porque dura toda una eternidad Amor, 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 el amor, el amor nace Amor, 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 el amor, el amor crece Amor, 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 el amor, el amor nace Amor, 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 el amor crece La buena música